La serie de Netflix Griselda, protagonizada por Sofía Vergara, se estrenará este 25 de enero a nivel mundial. Se trata de una narcotraficante colombiana conocida como la madrina de la cocaína o la viuda negra, una mujer a la que incluso el fallecido capo colombiano de la droga, el sanguinario Pablo Escobar, dijo tener miedo. Sin embargo, Michael Corleone Sepúlveda, hijo de blanco, decidió demandar a Vergara, productora ejecutiva de la serie, y a Netflix por el presunto uso no autorizado de la imagen y el retrato de su familia. La versión fue confirmada al medio Business Insider por el abogado de Corleone después de que TMZ publicara la exclusiva. El abogado de Corleone dijo que su cliente pide 50 mil dólares por daños y perjuicios. Corleone Sepúlveda, el menor de los cuatro hijos de la viuda negra, como era conocida Griselda Blanco, alega en la demanda que ni él ni ninguno de sus familiares dio a Netflix los derechos de imagen para la realización de Griselda. Semanas atrás, Corleone fue entrevistado en la W Radio, donde aseguró que se sentía halagado de que Sofía Vergara interpretara a su madre, pero también expresó que su familia no fue contactada para la realización de la serie. Blanco, también conocida como la madrina de la cocaína, fue una narcotraficante y criminal colombiana que se convirtió en una de las figuras más importantes del narcotráfico en el mundo. La mujer no solo ideó nuevas técnicas para camuflar droga, ella creó nuevas operaciones de tráfico que marcarían la diferencia de su organización de las demás bandas colombianas, por lo que durante varios años logró acaparar el negocio, ya que a los que no quisieron acceder a sus normas los mandaba asesinar con los sicarios en motos, otra de sus revolucionarias creaciones.